J2J Pantera que hoy ya tenía que hacer la obra, nosotros hoy riendo el panderaja que prendía y el tremendo hasta que apagaba, mejor dicho, compadre, yo aparecía. Les presento a ti J.Cristian, un muchacho que se viene con todo, escúchenlo, tiene una voz maravillosa, el Pantera y el Familiarte, ustedes saben que ellos no vayan para coger talento, no me quiero dar bombos, compadre, lo traigo de lejos, cómame de ejemplo a mi, el Familiarte no venga con los talentos. Aquí les presento a J.Cristian, un J.Cristian que se viene con todo en el Imperio, ya tu sabes Cristian, salón a la gente, salón a la gente. Con este, quiero llamar a la gente de Matulla, aquí está el Imperio, platillantes, imperialistas, en el 2013, vamos con todo, salen a tierra, se analizan, oigan como chirrea. Se conoce, se analizan, oigan como chirrea. Y este, canadá, se analizan, oigan como chirrea. M2C3 ¡Suscríbete al canal!